Tengo buena métrica, nunca pierdo veloz y la combino tomisilaba en América Que eso no va que para cansarme tu no da aquí en Latinoamérica Chupo 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 si yo chupo con mi cuarto Chupo chupo si yo chupo con mi cuarto Chupo chupo si yo chupo con mi cuarto No deja de llevar vida, uno paga mi bebida No deja de llevar vida, uno paga mi bebida Chupo chupo si yo chupo con mi cuarto Chupo chupo si yo chupo con mi cuarto No deja de llevar vida, uno paga mi bebida No deja de llevar vida Tú no pagas mi bebida Pa' los otros tú tienes que cooperar Las redes ya están jaladas Te escucho a tu disparate Tienes que actualizarte Para que yo fracaso No te vuelva a atropellar No tengo componente Yo soy el exponente Con la letra más decente Te lo digo de frente Que no soy delincuente Que soy independiente Y gracias a papá Dios Que sé si siempre me defiende Déjeme tranquilo Que ese tema lo dedico Para todos los demagogos Que no me quieren ver vivo Por eso es que no sale El bendito delito Son cosas que yo he visto De que hay gente trabajando Haciéndolo mal hecho Nada más por los chelitos Y me copia lo que digo ¿Por qué crees que te maldigo? Precaución es que pido Quiero verte bendecido Porque ahora tengo pana Que se han vuelto rana Que inician un proceso Luego no le echan ganas Solo piensan de ser rico De la noche a la mañana Chupo, chupo, chupo Si yo chupo con mi cuarto Chupo, chupo, chupo Si yo chupo con mi cuarto Chupo, chupo, chupo Si yo chupo con mi cuarto No deja de llevar vida Tú no pagas mi bebida No deja de llevar vida No deja de llevar vida Chupo, chupo, chupo Si yo chupo con mi cuarto Chupo, chupo, chupo Si yo chupo con mi cuarto No deja de llevar vida, tú no paga mi bebida Muchos me ven con arete y dicen que eso es tigreaje Y si fuera pa' atragarte mejor usaría mi traje Si yo me pongo arete no es pa' cruzar tu frontera Uso mi gorra pa' atrás pero no pa' chote en la acera Te sigo la musa pero pa' nada tú me excusas Mejor cuida a ti mujer que te la deje sin blues Con los trenes los freestyles, bájeme los cristales Y déjeme contarle cosas universales Que de mi boca sale y sin instrumentales Que yo tengo la pared, este negro si no falla Impincha su pizarra que vengo soltando barra Barra que te dan gana, los falsos de embocero Pongase su ventana, ya que estoy cara a cara Frente a 5 directores verificando mi barra Y bien que no cometo errores, eres tu carro, soy la placa Yo a ti te tranquilizo, también te legalizo Arrancha o me tizo, ven que te bautizo Chupo, 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 si yo chupo con mi cuartos Chupo, 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 si yo chupo con mi cuartos Chupo, 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 si yo chupo con mi cuartos No deja de llevar vida Tú no paga mi bebida No deja de llevar vida Yo no pago mi bebida Chupo, chupo, si yo chupo con mi cuartos Chupo, chupo, si yo chupo con mi cuartos No dejes de llevar vida, tú no pagas mi bebida No dejes de llevar vida, tú no pagas mi bebida El chanfle produciendo, ya ustedes saben, no bulto Baja Black, el que da estilo Kenny, de lo que es, DJ, Luigi Con su playa en la casa, presento Herrera Vito Ray City, Wesley, el que lo aplica Baja Black, el que da estilo